Lo sacaron del auto Ahora ya lo volvieron a subir Lo sacaron hace un rato Y ahora lo volvieron a meter Está sangrando ¿Viste que está sangrando? ¿Está sangrando? ¡Hijo de puta! ¡Está sangrando! ¿Pero quién te dice que lo cagaste a palo? ¡Hijo de puta! ¡Decí que no! ¡Los cagaron a palo! Porque se resisten ellos Y que no les sacaron a mercadería Y esto es lo que hacen, por fin, los cagaron a palo ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Mirá! 50 por un tipo ¿Por qué? Por 10 prendas Dale Dale Y un chorro y un narco que tiene drogas ¿Qué hace eso? No haces nada No haces nada Y por 10 prendas, mirá lo que haces Por 10 prendas ¡Aún le grito! ¡Para eso sale policía! ¡Es un laburante! Cuando te acaltan, en media hora llegan Ni siquiera llegan, ¿eh? Claro, y para eso Para acá hasta arriba Lo cagan a palo Lo cagan a palo Cuando roda un celular no hay ni uno Porque le pagan a él Cuando roda un celular no hay ni uno Ni los útes Ni los útes Y el otro pelotudo Agarraron un africano Y la semana pasada mataron a un jubilado con un chocolate Llegan a matar a un africano Vamos a salir en los diarios Tienen 30 policías por un africano ¿Pero qué hizo? Y yo qué sé nada Estaba ir vendiendo cosas Le querían molestas Que veste las cosas No son tan filas No, joder, joder No son tan bonitos No, sí, pero si son religiosos No, no son religiosos Son musulmans No, estos no... No roban ni un caramelo No, no morales No son애 No pensás, no pensás No crías que sea algo muy bien Eh? Una foto para Navidad planada задачa His name is Ty croissant Estábamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!